Buenos días hermanos de los medios de comunicación, la Policía Nacional informa a ustedes resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en el departamento de Inotega y su municipio. Periodo comprendido miércoles 21 al martes 27 de junio del año 2023. Como resultado 16 delincuentes capturados por delitos de peligrosidad, 2 por tentativa de homicidio, 4 por robo con intimidación, 2 por robo con violencia, 6 por abastecedores de droga y 2 por lesiones, evidencia ocupada, 3 libras de marihuana, un arma de juego y un automóvil. 2 presos por delitos de tentativa de homicidio en el municipio de San José de Bocay, Gil Adán, Mendoza Luna, en perjuicio de Abel Antonio López Altamirano, delitos cometidos en comunidad San Miguel del Tigre y Neivinjoel Rugama Castillo, en perjuicio de Santa María Maradiaga Cruz, evidencia ocupada, arma cortopunzante, machete, 4 presos por delito de robo con intimidación, asalto, 2 en el municipio de Inotega, Carlos Alberto Bravo, Guatemala y Juan Carlos Herrera Martínez, 2 en San José de Bocay, Norland El Faro Celaya y Jairo Antonio Valdivia Blandón, evidencia ocupada, 1 automóvil, placa J.I. 096, 2 armas cortopunzantes, cuchillos, 2 teléfonos celulares y 1 cadena de metal blanco, 2 presos por delito de robo con violencia, en el municipio de Inotega, Ernesto William Medina y Jostan Molina, 6 presos por delito de abastecedores de droga, en los municipios de, 2 en San José de Bocay, Jaime Francisco Blandón y Huilde Rocha Dávila, 2 en Huibulí, Nelson Flores Centeno y Juan Daniel Flores Centeno, en Inotega, José Francisco Jarquí y en San Sebastián de Yalí, Yanet Talavera Bellorín, evidencia ocupada, 3 libras de marihuana, un arma de juego, escopeta, una motocicleta y dinero de la venta de drogas, 2 presos por delito de lesiones, municipio de Inotega, Héctor Antonio Rizzo Ramos y en el municipio del CUA, Ángel Ismael Alemán Ortega, evidencia ocupada, 2 armas cortopunzantes en machete, delincuentes y evidencia fueron remitidas a las autoridades competentes, nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades.